Para dar a conocer por parte de Comisiones Obreras un trabajo concreto que se ha hecho por nuestra Federación de Pensionistas y Jubilados y la Fundación Primero de Mayo de Comisiones Obreras y es un observatorio social para un envejecimiento activo de las personas mayores y es la edición de 2014. Bueno, esto proviene de la preocupación que tiene el sindicato por la situación en general de las personas mayores y la preocupación que mantenemos de manera constante también por la protección social en este país y de manera muy especial por el sistema público de pensiones. Están conmigo Mariano Rodríguez, que es el responsable, el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras en Jaén y me acompaña también Maribel Rodríguez, que es la responsable de políticas sociales de Comisiones Obreras de Jaén. Como decía, para Comisiones Obreras el sistema público de pensiones es uno de los tres pilares fundamentales sobre los que se ha construido lo que hemos dado en llamar Estado social y, desde luego, para el sindicato es algo absolutamente irrenunciable y vital. Es verdad que en los últimos años también se ha sumado a esto un nuevo pilar que el sindicato apostó por él desde hace prácticamente 20 años, lo comentábamos ahora Mariano y yo, y es el sistema de atención a la dependencia, un sistema que también aprovechamos para decir y para denunciar que está en absoluto desmantelamiento por las políticas del Partido Popular y por la falta de apoyo económico que presupuesto tras presupuesto, en estos días, hoy mismo, se andan discutiendo en el Parlamento de este país los presupuestos para 2015. Como decía, presupuesto tras presupuesto, lo único que se ha vertido sobre ese sistema, que en Andalucía tiene un peso importante, en otras comunidades prácticamente no ha llegado a despegar, pero a nivel de los presupuestos generales del Estado, como decía, no ha habido más que recortes, de tal forma que es un sistema que está en franca recesión y que para comisiones es una situación tremendamente preocupante porque, como decimos, era la pata necesaria, era la cuarta pata, que desde el punto de vista del sindicato permitía poder vivir cuando se está fuera del ámbito laboral, cuando se está en una situación de dependencia, poder vivir los últimos años de vida con dignidad. Estamos hablando de que en Andalucía, por ejemplo, el 16% de la población es población de más de 65 años y de este volumen, el 57% son mujeres. Concretamente, en el caso de Linares, sobre 60.950 personas habitantes, estamos hablando de casi 10.000 personas que son mayores de 65 años, de las cuales también el 55% son mujeres. Hay un dato muy importante que el Gobierno manipula, como manipula los datos de empleo. Estamos escuchando al ministro de Economía decir que estos presupuestos son unos presupuestos magníficos y que se va a reducir el gasto en prestaciones por desempleo, por ejemplo. Es verdad que se va a reducir el gasto de prestaciones por desempleo porque, como consecuencia de la sucesiva reforma, cada vez queda menos gente con derecho a cobrarlo, no porque haya más gente trabajando y menos gente en el paro. Bueno, pues con el tema de las pensiones pasa igual. El nivel de pobreza dentro de los pensionistas no ha aumentado, ha descendido. Pero porque están mejor, no, sino porque el empobrecimiento general del país ha sido de tal calibre que ya ser pobre es ser bastante más pobre que estaba considerado ser pobre hace unos años. En consecuencia, con que se mantengan, aunque no se revaloricen las pensiones, pues claro, comparado con el nivel general, significa que, o se puede vender, no significa para nosotros, se puede vender que han mejorado el poder adquisitivo de las pensiones. Pero esto es así. Es así ahora mismo. Si se hace un cálculo de la pensión media con respecto a cuál está siendo los ingresos medios dentro de este país, pues es verdad que las pensiones salen con un cociente más importante. Pero esto hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, esta es una provincia en la que la pensión media está por debajo de la media nacional, clarísimamente. En esa situación, Linares es una rara avis, como sabéis, ya en su día presentamos un informe aquí también en el que explicábamos, no solo dábamos el dato, sino que lo explicábamos y que tenía mucho que ver con el componente de que muchas de las pensiones que se han generado y que existen ahora en esta ciudad, pues tienen que ver con un pasado de actividad industrial, con empleos de calidad, con empleos que seguimos reivindicando el sindicato, como que por ahí pasa el futuro y no por los contratos a media jornada, aunque luego se echen quince horas y con convenios que no se regulan o que no se cumple ni con una inspección que no controla. Pero, por dar un dato, en Linares hay 11.800 pensiones y la pensión de jubilación, por ejemplo, está en el entorno de por encima de los 1.000 euros, está en 1.023 euros y la de viudedad en 658. Cuando en Jaén, por ejemplo, la pensión de jubilación en el común de la provincia está en 829 euros, estamos hablando prácticamente de casi 200 euros menos y la de viudedad en 583. Jaén es la provincia, junto con Almería y Córdoba, que tiene la pensión más baja de todo nuestro entorno. Hay una cuestión también y es que se ha aumentado el gasto medio destinado a los hogares. En un hogar no de pensionista, digamos, en un hogar tipo de trabajadores, trabajadoras, en edad de trabajar, se destina en torno a un 33% de los ingresos para gasto y, en el ámbito de las personas mayores de 45 años, ese nivel está por encima del 40, del 41%, teniendo en cuenta cuestiones, como bien decía Mariano, que tienen que ver de manera especial, de un tiempo a esta parte, con la salud, con tener que costear medicamentos y de manera todavía más sangrante, con algo que no viene en los papeles, pero que es una realidad y es que efectivamente las pensiones están contribuyendo a ser el sostén de muchas personas que deberían de estar trabajando, están con la formación, las condiciones y la voluntad necesaria para hacerlo, pero el mercado de trabajo no les ofrece nada. Yo voy a hacer un comentario sobre los presupuestos generales y el sistema público de pensiones y le paso finalmente la palabra a Maribel. Comisiones Obreras, estamos planteando que el sistema público de pensiones no puede continuar en la senda que está porque depende fundamentalmente del empleo y no hay política de empleo en estos presupuestos generales del Estado. Por dar un dato, la aportación del Estado para las políticas activas de empleo es un 30% inferior a la del año pasado. Es decir, uno de cada tres euros que aportaba el Estado a las políticas activas de empleo ha desaparecido en estos presupuestos. En consecuencia, no hay ningún interés en que se genere actividad y, claro, esto es que solo podremos ir cada vez más por el sumidero o que el empleo que todavía existe, pues se siga todavía fragmentando cada vez más con menos derechos. En consecuencia, aunque se produjese un incremento eventual de cotizantes a la Seguridad Social, serían cotizantes por menor cuantía. Es decir, necesariamente un incremento hoy por hoy de cotizantes a la Seguridad Social no significa que se ingrese más dinero. Si no se ingresa el dinero suficiente para poder sostener el sistema, el sistema está en peligro. Pero está en peligro no por la situación de los trabajadores y las trabajadoras, sino por las políticas que se están haciendo de desmantelar el sistema. Porque el Partido Popular, las políticas neoliberales no creen en los sistemas públicos, solo quieren sistemas privados, quieren que desaparezca el sistema público de pensiones para que a continuación lleguen los bancos, lleguen las grandes corporaciones bancarias a hacer negocio con los sistemas privados, con los planes de pensiones privados. Hay que recordar que el único país de Europa donde los sistemas de protección, de previsión social, los planes de pensiones privados no son uno de los negocios punteros es España, como consecuencia de que todavía aguanta el sistema público de pensiones. Y hay que recordar que este Gobierno ha metido hasta en tres ocasiones en un año la mano en el Fondo de Reserva de las Pensiones. El Fondo de Reserva de las Pensiones no estaba para esta crisis. Se creó para que cuando se incorporaran al sistema las generaciones que son conocidas como el baby boom, porque fueron años en los que hubo muchísimos nacimientos y la mayor parte de esa gente estaba trabajando, cuando esa gente se incorporase al sistema era previsible que el sistema se resentiría. Por eso se creó el Fondo de Reserva. Al paso que va esto, para cuando esas generaciones se incorporen al sistema público de pensiones, no habrá ningún fondo del que echar mano. Y decir que en una sociedad socialmente avanzada, pues le cabe la satisfacción de que las personas mayores que durante su vida han aportado su esfuerzo, su inteligencia y su dedicación a fortalecer y agrandecer un país, pues que tenga al final de su vida, pues tenga una vida satisfactoria y en cuanto a atención y una calidad de vida también suficiente. ¿Qué ocurre? Que con las políticas neoliberales que está aplicando inesorablemente este Gobierno, el Gobierno central, pues en un estado de bienestar que estaba bastante limitado, pues se está recortando progresivamente y privatizando todo lo que es posibilidad de negocio. Y estamos soportando los mayores recortes en la sanidad, en la protección social, en las pensiones y a la atención a los dependientes. Y además con el agravante que el 20% de las familias españolas dependen fundamentalmente de los ingresos de sus familiares pensionistas en la totalidad o en casi la mayoría de la totalidad de esos ingresos. Estamos hablando de 3,5 millones de personas que están dependiendo hoy de su ingresos, su capacidad de subsistencia por parte de los pensionistas que están en el hogar o en la unidad familiar. Ha habido un deterioro progresivo, está existiendo un deterioro progresivo al efecto de estos recortes en la sanidad. Y eso afecta muy sensiblemente hacia los mayores, por razones de edad. Los mayores son los que necesitan más atención sanitaria y, por lo tanto, si hay un deterioro, pues las listas de espera se incrementan. Hay un copago que no existía a los pensionistas ni jubilados. Las pensiones eran gratuitas. Se le aplica un copago que, además, ese copago tiene revisión de subida. En este año se ha subido alrededor de un 1,5 cuando las pensiones, como todos sabéis, se ha subido o se va a subir un 0,25 el próximo año, que no cubre la carestía de vida, aparte de los recortes que hemos sufrido anteriormente. El copago está, además, que se ha sacado de la lista de financiación de las medicinas superior a 450 medicamentos se han sacado de la financiación pública, con lo que supone que muchos pensionistas y jubilados tengan que pagar íntegramente esa medicina. Y, inclusive, al haber salido de la financiación pública de la Seguridad Social, pues muchas de esas medicinas han subido considerablemente. Con lo cual, agrava aún más la capacidad adquisitiva de los pensionistas y jubilados. Por otro lado, pues estos pensionistas y jubilados han sufrido el incremento del IRPF, han sufrido la congelación y la eliminación de la cláusula de revisión, porque no se ha respetado el pacto de Toledo. El pacto de Toledo garantizaba el poder adquisitivo de los pensionistas y jubilados en función de la carestía de vida y, además, con cláusulas de revisión a final de año, sí se superaba lo que estaba previsto en los presupuestos generales del Estado. Eso se ha eliminado y la subida se ha congelado al 0,25%. Eso repercute también negativamente en la economía de los pensionistas y jubilados. Además, también se está desmantelando la dependencia, la atención a los dependientes. Una reivindicación de los sindicatos y que fue con el pacto, con el diálogo social se consiguió que se implantara la ley de dependencia. Fue muy lento su progresión, pero iba progresando, pero desde que llegó este Gobierno ha habido un frenazo y un recorte muy considerable de esta ley. Por poner un ejemplo, en cuatro años se ha reducido más del 50% de los ingresos por parte de los presupuestos generales del Estado. En este año se recorta 1.029 millones de euros de ingresos a esa ley. La ley de dependencia supone que la gente, aparte de que los actuales tengan que sufrir un montón de trámites, tienen que esperar mucho tiempo, no se están cubriendo las bajas por fallecimientos, se han recortado las prestaciones de asistencia a domicilio en menos horas y, aparte de eso, también se ha reducido mucho, bueno, se ha reducido, no, se eliminó los ingresos que se daban a los cuidadores familiares de la unidad familiar. Incluso, en algunas excepciones se dan, pero se tiene en cuenta, antes se tenía en cuenta los ingresos del pensionista jubilado o la persona que disfrutaba una viuda y ahora se ha aumentado a que sea del entorno familiar o del entorno del hogar. O sea, que si una persona, por ejemplo, una viuda gana, por poner un ejemplo, 600 euros de viudedes, pues antes se le aplicaba la atención por ese nivel, ahora se le aplica por si tiene algún hijo que vive con ella o tiene algunos ingresos por otra parte. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que se ha limitado mucho la atención a la dependencia y se está desmantelando esta ley, que era una conquista social importante con una situación de un estado de bienestar socialmente avanzado. En definitiva, lo que se está cambiando es de modelo de desarrollo del Estado. De un estado de bienestar, de la aspiración de un estado de bienestar, de un raquítico que era ya un estado de bienestar, estamos pasando a un estado de asistencia, lo cual cambia la filosofía. Tanto nosotros decimos que esto no es un problema económico, es un problema ideológico, que nos están implantando un sistema ideológico distinto, en el sentido de que se pierden los derechos y se sustituyen por la caridad. Los derechos nos igualan, nos hacen iguales y dignos, y la caridad nos hace inferiores y dependientes, y además más indefensos. Y nosotros estamos rechazando radicalmente este sistema injusto que nos quieren implantar. Desde un punto de vista económico, que además es una economía que fracasa porque se reduce el consumo interno, la capacidad de adquisición de consumo está bajando en los sectores populares y fundamentalmente los pensionistas y jubilados, y además es un sistema que también ataca al empleo porque había antes muchos profesionales en la ley de dependencia que se están, pues, desmantelando esas empresas y esos profesionales no tienen trabajo porque se está desmantelando, como ya digo, el raquítico estado de bienestar. Alternativas, claro que las hay. Nosotros estamos porque se incremente en esta cuestión de aumentar el consumo interno, que se incrementen los salarios, que se incrementen las pensiones en función de la carestía de vida y que haya más ingresos si se incrementa el empleo, hay más ingresos a la seguridad social. Y al Estado, pues, también nosotros estamos planteando que hay que combatir el fraude fiscal, rebajar el IVA de los productos y servicios básicos para que tengan acceso las personas de más y menos capacidad adquisitiva y que haya una reforma fiscal progresiva, que pague quien más tenga y se atienda a quien más lo necesita. Tener en cuenta que hoy en España han aumentado un 24%, se está hablando, de nuevos millonarios. Se está aumentando las diferencias sociales, se está aumentando la desigualdad. Los ricos son más ricos y los pobres estamos siendo más pobres. Y no salimos de la crisis. Es una política totalmente errónea y equivocada. Nosotros vamos a seguir con la denuncia, denunciando la injusticia. No aceptamos que se nos maltrate a un sector más desprotegido. Si hay un sector vulnerable en la sociedad son los mayores y la infancia también, pero estamos hablando en este caso de los mayores. Y si se ataca a los mayores, se está atacando un elemento esencial de una sociedad justa y equilibrada. Y, además, se está atacando algo que es fundamental, su calidad de vida, su capacidad adquisitiva y, además, su salud. Y cuando una sociedad avanza espera que haya expectativa de vida, que vaya aumentando la expectativa de vida, si seguimos por este camino va a descender la expectativa de vida. Porque hoy se están planteando muchos jubilados y pensionistas si comprarse las medicinas o cenar o pagarse la calefacción. Y eso es muy grave que esté ocurriendo en este país en este momento. Por lo tanto, vamos a seguir con la denuncia, como la movilización y con las propuestas. Porque hay propuestas y alternativas para salir de otra forma de la crisis económica de una forma social. Y ya está, querida. Decir que desde Comisión Obrera seguimos peleando por los derechos de las personas mayores y exigiendo al Gobierno un cambio en las políticas económicas y sociales que tienen hasta ahora. Estamos denunciando y seguiremos haciéndolo el retroceso en materia de derechos que durante los últimos años de la crisis ha sufrido el colectivo de las personas mayores, así como las políticas destinadas a la vejez, en la que nuestra provincia sigue siendo una de las que están mostrando un mayor déficit, un importante déficit. No hay que olvidar que es importante que la pérdida de ingresos y derivada de los bajos salarios y de la situación de desempleo de larga duración está haciendo que muchas familias vivan de las pensiones. O sea, que los pensionistas sean los mayores sustentadores de las familias hoy en día. Por eso, seguimos exigiendo al Gobierno que rectifique la fórmula de revalorización de las pensiones y que ponga freno a la brecha que hay entre ricos y pobres que cada día aumentan más en nuestra provincia, por desgracia, y que se va anotando cada día más. Que actúe de una manera decidida sobre los ingresos del sistema de pensiones para garantizar que se destinan a estos los recursos necesarios y que a la vez le exigimos y se lo seguiremos exigiendo porque parece que no se dan cuenta que deroguen las reformas y que pongan freno a los recortes que están haciendo tanto en sanidad como en dependencia tan importante para este colectivo. Y sí que una cosa que le exigimos y que ya no sabemos cómo se lo vamos a decir y es que se ponga en marcha de una vez por todas la ley de dependencia que costó tanto trabajo y con tanto esfuerzo se consiguió y que parece ser que a este Gobierno, a los distintos gobiernos que han ido pasando, no le ha dado la importancia que tiene. Que esta ley funcione al 100%, ya que la atención para nuestros mayores es lo más importante y hacer hincapié en que llama la atención que para el 2015 las personas que se dedican a cuidar a nuestros mayores deberían de estar acreditadas. Y parece ser que la Administración no ha puesto en marcha las acreditaciones de una forma con suficiente agilidad para que esto ocurra. Por lo tanto, nuestros mayores hoy en día están siendo cuidados por personas informales, que no profesionales, porque lo son. Lo que pasa es que no le dan la facilidad ni le dan la oportunidad de tener una acreditación en sus manos. Solamente decir y terminar que ante esta situación Comisión Obrera siga apostando por un empleo de calidad y estable, que pide que se baje el IVA en productos de primera necesidad, como son los alimentos, en este caso, y que se haga de una manera más equitativa, según renta, pues el pago en servicios tan necesarios como en la luz, el agua, porque no tiene sentido que se les suban las pensiones, el porcentaje que les suben, que es ridículo, y que a la luz le metan un 11%. Por lo tanto, nosotros creemos que haciendo de esta manera las cosas se reactivaría el consumo y creo que se crearía un puesto de trabajo y nos permitiría tener más adelante unas pensiones más dignas.